Sábado de la veintiséisava, semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo del 17 al 24. En aquel tiempo los setenta y dos volvieron muy contentos y dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones. Y todo el ejército del enemigo, y no les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento lleno de alegría del Espíritu Santo exclamó, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué has escondido estas cosas a los sabios y entendidos? Quizás se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ven ustedes, y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyeron, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La vuelta de los 72 discípulos de su ensayo misionero es eufórica. Dicen ellos, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les escucha, les anima y se deja contagiar de su optimismo. Lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó, te doy gracias, Padre. Y alaba a Dios porque revela estas cosas a los sencillos de corazón, y no a los que se creen sabios. Habla también de su íntima unión con el Padre, que es la raíz de su misión y de su alegría. Y entona la bienaventuranza de sus seguidores. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. También hay momentos de satisfacción y éxito en nuestra vida de testimonio cristiano. Como aquellos discípulos, sería bueno que tuviéramos alguien con quien poder compartir nuestros interrogantes y dificultades, y también nuestras alegrías. Que sepamos orar nuestra experiencia, tanto si es buena como mala. Que la convirtamos en alabanza y en súplica ante Dios. Que sepamos dar gracias a Dios, porque sigue moviendo los corazones de muchos, e iluminando a los corazones sencillos, y triunfando de los poderes del mal, y abriendo las puertas de su reino a muchas personas. Nosotros somos muy afortunados, los que vivimos en estos últimos tiempos. Nosotros que hemos tenido la dicha de escuchar la palabra del Señor, y llenarnos de su amor y de su paz. Esto nos lleva a pensar en todos los hermanos que no han escuchado nunca este mensaje, o peor aún, en los que lo han escuchado y lo han rechazado, sin darse cuenta de que esto los priva de la felicidad y del amor que Dios nos ofrece. Es realmente triste darnos cuenta de que aún hoy en día, como en los tiempos de Jesús, la gente sigue tan metida en sus propias cosas, que no son capaces de poner atención al mensaje del Evangelio. Por eso nosotros, en especial tú y yo, que hoy estamos leyendo este Evangelio, somos realmente afortunados, pues estamos seguros que si continuamos diariamente leyendo y profundizando en el mensaje de Jesús, esto traerá para nuestras vidas muchas gracias y bendiciones. Nuestra vida y la de nuestra familia se enriquecerá enormemente. Debemos darle gracias a Dios por haberle concedido tener acceso a las maravillas de su amor y continúa estaciéndose en todo lo que Dios hace cada día en nuestras vidas. Podemos sentirnos satisfechos lo que hemos visto en nuestros ojos, la riqueza de la fe, de la verdad, de la salvación que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. Es una suerte que no todos tienen. Podemos estar contentos, como lo dijo Jesús, a los suyos de que nuestros nombres están escritos en el cielo. Es legítima y profunda la alegría que sentimos por la fe que Jesús nos ha concedido y por haber sido llamados a colaborar en el bien de los demás. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Señor los bendiga. En cuanto, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. La bendiga. La bendiga.